¿Qué pasa, Juan José? Juan José, estamos aquí con este hombre, a ver, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Álvaro, Álvaro Gorricochea Muy bien, Álvaro, ¿cómo funciona esto de la bolsa? Bueno, lo de la bolsa es muy simple, es muy sencillo, tú coge la bolsa, ¿vale? Entonces va subiendo, va bajando, pero siempre... A ver, a ver, perdona, perdona, es que no te entiendo El concepto básico, lo que estoy diciendo A ver, Juan José, me parece que este hombre... A ver, ¿qué opinas? Pero a ver, Juan José, ¿cuándo me vais a hacer entrevistar una persona sana? A ver, soy... ¿Qué está bicho? Soy Melania Estebaneza y esto es Raven News Si queréis invertir, le preguntáis Precógete, precógete el Nikkei que hay un mes delito, preco la bolsa ¡Je, je, je, je!